El fin y quito orgullo, ya la cadena quedó, programas pidió, que le sinto a Dishon, que se coma un carajo, y no le da bien si lo sabe antes, antes de al trabajo. El fin y quito orgullo, ya la cadena quedó, programas pidió, que le sinto a Dishon. El fin y quito orgullo, ya la cadena quedó, programas pidió, que le sinto a Dishon. El fin y quito orgullo, ya la cadena quedó, que le sinto a Dishon. El fin y quito orgullo, ya la cadena quedó, que le sinto a Dishon. El fin y quito orgullo, ya la cadena quedó, que le sinto a Dishon. El fin y quito orgullo, ya la cadena quedó, que le sinto a Dishon. El fin y quito orgullo, ya la cadena quedó, que le sinto a Dishon. La cadena quedó, ya la cadena quedó. La cadena quedó, ya la cadena quedó, ya la cadena quedó, que le sinto a Dishon. El fin y quito orgullo, ya la cadena quedó, que le sinto a Dishon.